Hace 14 años, la Red de Escuelas de Música de Medellín visitó el Vaticano para sorprender al Papa Juan Pablo II y al mundo entero con su talento. Por eso, en siete días, una nueva generación de artistas será la encargada de interpretar sus instrumentos ante el nuevo Papa, pero esta vez en Medellín. Bueno, hay dos obras muy interesantes que se hicieron cuando llegó el Papa Juan Pablo II en el 86 y que se van a repetir en esta misa, que es acerquémonos todos a tu altar y Dios nos da su pan. El último ensayo general de este ensamble orquestal, que contará también con el coro del Arquidiócesis de Medellín, fue realizado con las puertas abiertas al público. Estoy honrado de poder estar cerca al Papa y poder estar en esta unión de músicos de toda la ciudad de Medellín. Desde hace dos meses, estos músicos se vienen preparando de la mano de cuatro calificados directores de la Red de Escuelas de Música. Las familias, los niños están muy contentos y realmente la preparación ha sido muy seria para hacer lo mejor de un concierto muy interesante para el 9 de septiembre. El objetivo es dejar el nombre de la ciudad en alto, no solo por la calidad de su música, sino también por aportar con el arte y la cultura a la construcción de paz.